Pregúntate a ti misma cuando estés frente al espejo Y piensa si mereces otra oportunidad Tan solo recibí una amarga cual traición Pues no lo merezco de ti pérdida mujer Mala hierba, mala hierba, mala hierba eres tú Mala hierba, mala hierba, me cruzaste mi corazón Tú no tienes ya vergüenza de tu infame traición Es este tu destino, eres una mala hierba Tú no tienes ya vergüenza de tu infame traición Es este tu destino, eres una mala hierba Mala hierba, mala hierba es tú Mala hierba, mala hierba es tú ¡Gracias!